La locura de Andelsprutz de Lord Dunsany Vi por primera vez la ciudad de Andelsprutz una tarde de primavera. Estaba colmado de sol cuando me acercaba por el sendero de los campos, y toda aquella mañana había estado pensando, el sol dará en los muros cuando vea por primera vez la hermosa ciudad conquistada que me ha nutrido de amables sueños. De pronto vi alzarse de los campos sus murallas y detrás los campanarios. Entré por una de las puertas y vi las casas y las calles, y me invadió una gran pesadumbre. Porque cada ciudad tiene su aire y sus maneras se distinguen como un hombre de otro. Hay ciudades llenas de felicidad y ciudades llenas de placer, y también ciudades llenas de melancolía. Hay ciudades con sus caras al cielo y otras que humillan el rostro a tierra. Unas hay que parecen contemplar el pasado, y otras el futuro. Algunas os observan fijamente cuando pasáis, otras os miran de pasada, otras os dejan pasar. Algunas aman las ciudades que son sus vecinas, otras son amadas de las llanuras y de las sombrías. Algunas ciudades se ofrecen desnudas al viento, otras envuelvense en capas púrpura, otras en capas pardas, y otras se tornan de blanco. Algunas cuentan el viejo cuento de su infancia, que otras guardan secreto. Algunas ciudades cantan y algunas musitan, y algunas sienten ira, y algunas tienen sus corazones rotos, y cada ciudad sale a recibir al tiempo de muy distinta manera. Me había yo dicho, veré a Andelspritz arrogante en su hermosura, y había dicho, la veré llorar por su conquista. Había dicho, me cantará canciones y será tácita, estará ataviada y estará desnuda, pero espléndida. Malas ventanas de las casas de Andelspritz miraban espantadas las llanuras, como los ojos de un loco. A su hora resonaron sus campaniles ingratos y desacordados. Las campanas de unos estaban desentonadas, y cascadas las de otros, y sus tejados desnudos de musgo. Al atardecer, ningún rumor placentero se levantaba en sus calles. Cuando las lámparas se encendían en sus casas, ningún místico rayo se escapaba hacia la sombra. Vería ahí simplemente que estaban encendidas las lámparas. Andelspritz no tiene aspecto ni maneras propios. Cuando cayó la noche y se corrieron las cortinas sobre sus ventanas, percibí lo que no había pensado a la luz del día. Entonces conocí a Andelspritz, estaba muerto. Vi en un café a un hombre rubio que bebía cerveza, y le pregunté, ¿por qué está casi muerta la ciudad de Andelspritz, y cuándo se ha escapado su alma? Él contestó, las ciudades no tienen alma, y en los ladrillos no hay vida alguna. Y yo le dije, señor, usted ha dicho la verdad. Hice a otro hombre igual pregunta, y me dio la misma respuesta, y le agradecí su cortesía, y vi a un hombre de más sutil complexión, con el cabello negro, y surcos en las mejillas por correr de las lágrimas. Y le pregunté, ¿por qué está muerta Andelspritz, y cuándo se quedó sin alma? Y respondió, Andelspritz esperó demasiado. Durante treinta años tendió sus brazos todas las noches hacia la tierra de Akla, a la madre Akla, a la que había sido robada. Todas las noches esperaba y suspiraba, y tendía sus brazos a la madre Akla. A medianoche, una vez al año, en el aniversario del día terrible, Akla enviaba emisarios secretos que pusieran una guirnalda sobre los muros de Andelspritz. No pudo hacer más. Y en esta noche, una vez al año, yo acostumbraba a llorar, porque llorar era el modo de la ciudad que me crió. Todas las noches, mientras las otras ciudades dormían, sentábase aquí Andelspritz a meditar y a esperar, hasta que treinta guirnaldas ciñeron sus paredes, y los ejércitos de Akla aún no podían venir. Más después de esperar tanto tiempo, y en la noche que los fieles emisarios habían traído la última de las treinta guirnaldas, Andelspritz se volvió loca de pronto. Las campanas sonaron, su espantoso clamor en las torres, los caballos relincharon en las calles, ahollaron todos los perros, despertaron los estólidos conquistadores, revolviéronse en sus lechos y se durmieron otra vez. Y entonces vi levantarse la forma sombría y gris de Andelspritz, que coronaba sus cabellos con los fantasmas de las catedrales, y salió de su ciudad. Y la grande forma sombría que era el alma Dandelspritz se fue gimiendo a los montes, y allí la seguí, porque ¿no había sido ella mi nodrice? Sí, marché solo a los montes, y por tres días envuelto en mi capa, dormí en sus brumosas soledades. Nada tenía para comer, y para beber solo el agua de los torrentes de las montañas. De día no había cosa viviente a mi lado, y nada oía, sino ruido del viento y el estruendo de los torrentes de la montaña. Mas durante las tres noches oí en torno, sobre la montaña, los ecos de una gran ciudad. Vi resplandecer por momentos sobre las cimas las luces de los ventanales de una alta catedral, y a veces la linterna vacilante de alguna patrulla de la fortaleza. Y vi la enorme silueta nebulosa de la alma Dandelspritz sentada, cubierta con sus áureas catedrales, que se hablaba a sí misma, los ojos fijos hacia adelante en desvariada contemplación, y contando de las antiguas guerras. Y su charla confusa de aquellas noches sobre la montaña era por veces la voz del tráfico, y luego de las campanas de las iglesias, y después sones de trompetas, pero casi siempre era la voz de encendida guerra, y todo era incoherente, y ella estaba completamente loca. A la tercera noche, llovió copiosamente, mas yo permanecí para contemplar el alma de mi ciudad natal. Y aún estaba ella sentada mirando hacia adelante, delirando, pero ahora su voz era más dulce. Había en ella más armonía de campanas, y a veces de canción. Era pasada la medianoche y aún la lluvia lloraba sobre mí, y aún las soledades de la montaña estaban llenas de los gemidos de la pobre ciudad loca. Y vinieron las horas siguientes a la medianoche, las horas frías en que mueren los enfermos. Súbitamente percibí grandes formas que se movían entre la lluvia, y oí el eco de voces que no eran de mi ciudad, ni de ninguna de las que había conocido. Y distinguí al punto, si bien confusamente, las almas de un gran concurso de ciudades que se inclinaban sobre Andelsprutz y la confortaban, y los torrentes de las montañas mugían aquella noche, como las voces de las ciudades silenciosas desde muchos siglos atrás. Porque allí vino el alma de Camelot, que abandonada a Ausk tanto tiempo hace, y allí estaba Troya, ceñida de torres, maldiciendo todavía el dulce rostro ruinoso de Helena, vía a Babilonia y a Persépolis, y la faz barbada de Nínive, la de cabeza de toro, y a Atenas, que lloraba a sus dioses inmortales. Y las almas de las ciudades que estaban muertas, hablaron aquella noche en el monte de mi ciudad, y la consolaron, hasta que dejó de pedir guerra, y sus ojos dejaron de mirar espantados. Mas ocultó su rostro entre las manos y lloró dulcemente durante algún tiempo. Azóse por fin, y andando pausadamente con la cabeza inclinada, y apoyándose en Troya y en Cártago, marchó dolorida hacia oriente, y el polvo de sus caminos arremolinábase a su espalda, un polvo espectral que nunca se tornaba en lodo a pesar de la lluvia. Y así se le llevaron las almas de las ciudades, y fueron desapareciendo del monte, y las antiguas voces se desvanecieron en la distancia. No he vuelto a ver desde entonces viva a mi ciudad, pero una vez hallé a un viajero, quien dijo que en alguna parte, en medio de un gran desierto, estaban congregadas las almas de todas las ciudades muertas. Dijo haberse extraviado una vez en un lugar en que no había agua y que había oído sus voces hablar toda la noche. Pero yo dije, una vez estuve sin agua en el desierto, y oí que me hablaba una ciudad, mas no supe si hablaba o no, porque oí aquel día muchas cosas terribles y solo algunas eran verdaderas. Y el hombre de cabello negro dijo, yo creo que es cierto, aunque no sé de dónde venía. No sé más, sino que un pastor me encontró en la mañana desvanecido de hambre y de frío, y me trajo aquí. Y cuando llegué, Andes Prutz, como habéis visto, estaba muerta. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.